Oiga usted, primo, que mira lo que me ha llegado. Me ha llegado una cosita muy chula, muy chula de María Isabel García, que vive en una calle de un pueblo de Huelva que se llama Corrales. Y qué será, será. A mí me suena, a mí me suena que esto lo mismo tiene que ver con la sonrisa de Rafa. ¿Conocéis la sonrisa de Rafa, verdad? La carrera, la carrera con papa por excelencia. Tiene papa, papa de aquí del corazón grande gorda. Dos años la he corrido, la corta. Los dos años he penado porque soy un canalla, pero los dos años me lo he pasado divinamente bien. Yo sé que a esta carrera no le hace falta ni promoción, ni historias, ni películas, porque esta carrera, el problema que tiene es que Berrocal, que es el sitio donde se celebra, es un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Huelva y ahí caben las criaturas que caben, no caben más. Ya que si eran esta buena gente, puede meter allí 4 o 5 mil o 10 mil, como los 101. Pero, prima, siempre que las criaturas que vayan estén a gustito y estén a gusto y estén bien. Entonces, pues, yo estoy pensando que esto lo mismo tiene algo que ver con lo de la sonrisa de Rafa. Lo abrimos, le echamos un vistazo, a ver qué. A ver qué con esto aquí, a ver qué con esto aquí. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, bueno, bueno. La pulsera del año, que la estoy extrayendo yo porque está extrayendo unos cálculos de un riñón. La pulsera del año, de la sonrisa de Rafa, todos los años la hacen de un color distinta, yo tengo las mías por ahí, guardaditas, guardaditas, a buen recaudo. Y mira, este año naranja y negra. Para la sonrisa de Rafa. Este año me encantan los colores, me encantan los colores. Como los colores de la pañoleta de mi antiguo grupo CAO. Y, 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 ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Ya no hay nada más, ya. ¡Ay, cartel de la sonrisa de Rafa! ¡Qué chulo, qué chulo! Voy a ponerlo así. Sexta carrera por montaña, la sonrisa de Rafa Berrocal, 18 de enero de 2020. Y estaremos a organizar Club Ultratay Huelva, Ayuntamiento Berrocal, Diputación de Huelva, Federación Andaluzca de Montañismo. Senderismo, nueve kilómetros. Carrera de once kilómetros. Y el trail de veinticinco kilómetros. Y esta pequeñaja, que está ahí con su bastón dándole caña camino. No sé si será esto. No, eso, el Rafa no lo es. Esta es la de antes del Rafa no será. Yo qué sé. Pero yo te voy a decir una cosa. Ni estoy en forma, ni estoy entrenando, ni nada de nada. Pero va a haber que ponerse las pilas para estar como todos los años en la sonrisa de Rafa. Busca la forma, busca la forma, hermana, hermano, porque si te apetece, a ti que quieres y que tienes ganas, también tienes posibilidad de colaborar con esta gente que, bueno, colaboran con oncología y colaboran con gente que lo necesita mucho. Así que, si estás por ahí, estás viendo esto y ves este cartel y tú no eres de correo, no te gusta correo, simplemente esto no te cabe en la planificación, porque negro, porque tal, porque cual, porque no pillas dorsal. Pero échale un cable. Boncita, ¿te gusta el cartel? Está por ahí quejándose. A mí me encanta. Muchísimas gracias a Rafa, a Marisabel, a toda la gente del Club Teotra y Huelva y a toda la gente de la organización. Los guardo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño este regalito del cartel de este año de la sonrisa de Rafa. No se la pierdan. Nosotros en redes les vamos a contar lo que vivamos allí, ¿eh? Las penas que pasemos, que pasaremos unas cuantas de penas, pero la noche de antes nos tomamos unas cañas y el día de antes también y este año, si podemos ir jueves por la noche allí, a dar qué hacer y a dar toda la copa del mundo y a contaros, y a contaros cómo esta gran familia, impresionante, impresionante, la sonrisa de Rafa. Gracias de corazón por el regalazo y por dejarme presentar aquí el cartel a toda la gente que disfruta de este carrerón de Huelva, que es una de las más seguidas, por supuesto, también a nivel estatal. Os mando un beso. ¡Os quiero mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!